Mi nombre es Jesús María Alvarado Andrade, soy el director de la Escuela de Postgrado de la Universidad de Francisco Marroquín. En esta oportunidad tengo a Daniel Reisbeck. Daniel Reisbeck es historiador, ha cursado estudios, doctorado en Alemania, ha sido columnista, ha sido autor de diversas publicaciones en la materia, actualmente es analista político en Cato Institute. Así que Daniel, bienvenido, un placer tenerte. Igualmente, muchas gracias, un placer estar acá como siempre. Bueno, en tu presentación no mencioné un aspecto importante de tu trayectoria profesional que es el tema de la historia antigua, que es un tema que te apasiona, que probablemente se traduce o no en tu labor profesional, y eso nos hablarás ahorita. Pero querías más bien preguntarte cuál es la importancia del estudio de la historia, y especialmente la historia antigua. Bueno, pues es un tema personal. Yo entré a la historia antigua, originalmente me interesaba la filosofía y me interesaba la filosofía política. Entonces decidí que si quería entender autores como Platón o Aristóteles, tenía que aprender griego, empecé a aprender griego, entonces dije, si ya estoy aprendiendo griego, de una vez puedo aprender latín, y si ya estoy en eso, entonces tengo que leer a los historiadores, y termino por gustarme más el campo de la historia que la filosofía. Todavía me interesa la filosofía, por supuesto, y sobre todo la filosofía política. Pero como se ha criticado, hay que especializarse en algo, entonces simplemente decidí por la historia, pero claro, en general me ha interesado el mundo clásico, pero se dio la casualidad que escogí la historia como campo académico de maestría y doctorado y todo eso. Y has vivido y estudiado en varias partes del mundo y trabajado. Ves, eres de Colombia, estudiantes en Alemania, vives en Estados Unidos, y cuál es tu apreciación con respecto al valor que se le da a la historia antigua en esas partes. De los lugares donde he estado, sin duda alguna, Alemania, Berlín, es el lugar donde más apreciación se le da. Berlín fue un centro, sobre todo en el siglo XIX, de la historia antigua, y por eso están el Museo del Pérgamo, el Altes Museum, donde son realmente centros mundiales de hitos de la antigüedad del mundo clásico. En América Latina se le da muy poca atención, por supuesto en Estados Unidos, en las universidades, hasta el día de hoy, obviamente está disminuyendo, como el declive de las humanidades es general, y por supuesto incluye los clásicos y la historia antigua. En América Latina sí, tristemente, ha habido muy poco, y es curioso, ¿no?, porque es una región que se llama América Latina, pero curiosamente casi nadie habla latín, ni le interesa latín, y hay que preguntarse por qué. Y ahí uno entra también, y hay un tema muy latinoamericano de despreciar la propia historia, creo yo, sobre todo las propias raíces hispanas, porque cuando hay un aparte muy interesante de Edward Kibon en el declive y la caída del Imperio Romano, donde él dice, él hace el paralelo entre lo que fue Perú en la época de la conquista española y la colonia, con lo que fue la misma España durante el Período Romano. Es decir, España era la fuente de oro y de plata para los romanos, y por eso España fue, no solo por eso, porque también se volvió un gran productor de vino y de aceite, pero originalmente era la minería lo que les interesaba a los romanos. Entonces, yo llamaba eso las venas abiertas de España, y poco se habla al respecto, y creo que para entender nuestra cultura, por supuesto hay que entender España y la tradición hispana, pero para entender la tradición hispana hay que entender la tradición clásica y la tradición romana, y tristemente se le da muy poca atención. ¿Y crees que, por ejemplo, en el caso de América Latina, aparta ya ese factor histórico que consideras que pasa en el terreno de la educación? Es decir, no se apoya en América Latina, quiero decir, a la historia antigua, porque se lo ve como un conocimiento que es poco útil, porque no lo digamos en ella. Yo creo que se ve como algo irrelevante, pero también se da el caso que cada país quiere, por razones obvias, estudiar su propia historia, pero hay el tema que yo veo, el problema que yo veo es que se vuelve, hay una hiperespecialización, y si uno solo se dedica a estudiar la historia de Colombia o la historia de Guatemala, inclusive se pierde vista el aspecto regional que es tan importante, ni hablar del aspecto mundial, mientras que estudiar historia antigua, aunque no la historia del mundo clásico, por lo menos, porque también está la historia antigua de esos países que también tuvieron civilizaciones extremadamente interesantes, pero en el caso de la historia grecorromana es importante, en mi opinión, porque, bueno, vivimos en repúblicas, supuestamente practicamos democracia, en muchos países tenemos senadores, cónsules y demás, y bueno, ¿eso qué significa? Pues significa que tenemos un legado, y me parece que es importante entenderlo, pero también tratar de entendernos a nosotros mismos, pero claro, como dices, es algo que normalmente no se le da mucha importancia, aunque yo creo que en el público muchas veces cosas que he escrito a la gente sí le interesan, entonces, puede que sea algo más institucional y académico. A partir de algunos trabajos que he leído tuyos y conversación, porque bueno, nos conocemos, yo nací en Venezuela, tú en Colombia, sería casi imposible entender la historia de Venezuela sin ver la historia de Colombia, o la historia de Colombia sin ver la historia de Venezuela, y quizás a lo mejor la historia de Colombia, la Venezuela y la Guatemala tienen muchas cuestiones, ¿cuáles crees tú que son los problemas en cuanto a la enseñanza de la historia que incapacitan o mutilan este abordaje de lo regional, global, aparte de lo que ya has comentado? Claro, pues, es decir, yo no podría responder esa pregunta muy bien, porque yo no estudié historia ni en Colombia ni en ninguno de estos países, entonces, realmente no sé cómo se enseña dentro de las universidades y dentro de los colegios tampoco. Lo que sí puedo decir, volviendo al tema de la historia clásica, es que para mí no se puede entender bien la independencia de estas repúblicas sin entender también la influencia clásica. Por ejemplo, para Bolívar, Bolívar lo que quería originalmente era crear un sistema de constitución mixta, donde quería un, por ejemplo, un senado vitalicio basado en la Cámara de los Lores en Inglaterra, pero también en el senado romano. Entendía que era la posición de muchos escritores en el momento que la democracia no era algo deseable, pero sí, digamos, que impulsaba una república al principio, mientras fue pasando el tiempo se opuso y lo que se fue moviendo hacia una posición más, digamos, cesarista, más autoritaria, que se ha reflejado en la constitución de Bolivia, donde él no ejerce, digamos, el poder presidencial vitalicio, pero lo delega Azucre. Entonces, mientras que otros próceres, inclusive contra la figura del mismo Bolívar, se referían a figuras clásicas y a conceptos del mundo clásico, sobre todo republicano. Entonces, inclusive en esta época formativa de estas repúblicas, el debate clásico era importante y creo que al perder eso también perdemos la capacidad de entender nuestra propia fundación. Y también, por supuesto, la colonia española tuvo unos aspectos clásicos muy importantes. Por ejemplo, se introduce una literatura latina, desde Hernán Cortés, que citaba los clásicos en Colombia, Jiménez de Quesada también era un licenciado, y que cuando citaba a Plutarco y a estos autores en sus discursos a sus soldados, escribe, Jiménez de Quesada escribe epitafios en latín, y es una literatura que se mantiene hasta relativamente poco, pero de un momento, y yo creo que también el asunto del Segundo Concilio del Vaticano también tiene mucho que ver con acabar el latín y hacer una especie de tabula rasa borrón y cuenta nueva, que creo que ha sido perjudicial en términos culturales y, digamos, pedagógicos también. Ya. Mencionas, por ejemplo, este caso de cómo el estudio de la historia de la antigüedad clásica nos permite incluso entender a ciertos autores que si los vemos con lente presente, tergiversaríamos un poco su pensamiento. Entonces, a partir de eso te quería preguntar, ¿qué queda en la educación de la antigüedad clásica al día de hoy? ¿Crees que hay una continuidad o las formas en que se educaban al mundo clásico difieren ostensiblemente de lo que entendemos por educación en el mundo moderno? ¿Cómo lo ves? Bueno, si nos referimos a la educación clásica como tal, como se lleva a cabo, sobre todo, por ejemplo, en Inglaterra, en el siglo XIX, inclusive durante el siglo XX, esto se mantiene hasta cierto punto. Boris Johnson, que hasta hace poco fue primer ministro en Gran Bretaña, era educado en litera humaniores, pero lo que sería filología clásica en la Universidad de Oxford, y no fue el primero, pues el más reciente sería Harold Macmillan, que dominaba plenamente los clásicos. Tras ser herido en la Primera Guerra Mundial, en la Batalla del Sol, supuestamente estaba leyendo esquilo en griego mientras se aplicaba morfina. Entonces, digamos, esa tradición no ha muerto del todo. Por supuesto, en América Latina definitivamente se descontinuó. En cuanto a la educación, ¿cómo era la educación en el mundo antiguo? Pues obviamente hay ciertas diferencias entre Grecia y Roma, pero en general era muy literaria, que era una crítica de Plutón a la educación, que no le gustaba que se enseñaran tantos poetas, porque Homero no decía la verdad, no era tan exacto. Y con el surgimiento de la filosofía, pues hay una influencia política muy fuerte. Entonces hay varios casos de estadistas prominentes en el mundo greco-romano que estudian bajo filósofos. El mismo Platón va varias veces a Siracusa, en Sicilia, a supuestamente tratar de influenciar al tirano en el momento que es Dionisio II. No, eso no sale muy bien. Pero ese debate se mantiene, digamos, también hasta el día de hoy. Ha habido críticas recientes de algunos académicos, mirando el tema del Imperio Romano, que dicen los romanos no hubieran podido tener una concepción de la estrategia muy clara bajo nuestra perspectiva, porque eran amateus. Entonces no tenían una educación tipo universitaria o no habían atendido academias militares. Pero bueno, si uno mira el mapa del Imperio Romano, la verdad es que no lo hicieron mal, sabían lo que estaban haciendo y tenían simplemente una cultura de liderazgo. Algo, digamos, que Tocqueville critica de la democracia en Estados Unidos, o se puede hablar de la democracia actual, moderna, es que la igualdad de condiciones, donde no es igualdad material, pero donde todos empezamos iguales bajo la ley, es que se reduce mucho la ambición de los hombres. Entonces por eso es un mundo comercial y normalmente las ambiciones se canalizan hacia ese lado. Y lo que dice Tocqueville es que se pierde el concepto de la grandeza. Y él mismo dice, un antídoto es la literatura clásica. Y yo pienso sobre todo en un autor como Plutarco, que escribe las biografías de los grandes hombres, que son ambiciosos en el sentido clásico de la palabra. Y obviamente hay autócratas tipo Alejandro Magno, Julio César, pero es el asunto de emular a alguien que hizo algo grande. El mismo Alejandro supuestamente tenía la idea y admiraba a Quiles. Y pues ahí por supuesto en Plutarco hay grandes héroes republicanos, Catón el Joven, entre muchos otros. Entonces, como digo, yo también estoy de acuerdo con Tocqueville, que es un buen antídoto a muchas de las deficiencias del mundo actual. Claro que en Estados Unidos, ya me dirás, ¿qué piensas de esto? En Estados Unidos todavía algo se mantiene, ya lo mencionabas, por lo menos en el campo mío constitucional, de vez en cuando la importancia que tenían los clásicos para los padres fundadores. Y de esta parte, como tú dices, América Latina, poco se aprecia esa influencia o ese aporte. Pero te quería preguntar es, uno de los factores también en el mundo de la educación, situándonos en América Latina, que lo hace todavía más complicado la historia antigua, es dos objeciones que me gustaría ver que me comentes. Uno, que si yo estudio historia antigua o estudio un programa de historia y hay algunas materias de historia antigua, ¿en qué eso me beneficia a mí, a mis tareas profesionales? Tú no solamente has hecho carrera académica, hasta política y profesional. ¿Esa es una objeción válida? ¿Qué piensas de esta primera objeción? No, por supuesto que no. Obviamente hay ciertas profesiones que requieren una educación muy técnica, o si, bueno, el caso tradicional de la medicina, o ingenierías muy específicas, pues por supuesto. Pero, digamos, repito el ejemplo de Boris Johnson, que únicamente estudió filología clásica y llegó a ser primer ministro de Gran Bretaña, y no en el siglo XIX, sino en el siglo XVIII, sino hace pocos años. Entonces, también hay un ejemplo de un industrial en Estados Unidos que se llamaba J. Paul Getty, que llegó a ser el hombre más rico del mundo y era un magnate petrolero, y él decía que él solo contrataba a filólogos clásicos, porque decía que sabían vender mejor el petróleo. Más recientemente también, un ejemplo contemporáneo es Mark Zuckerberg, el fundador de lo que antes era Facebook, que ahora es Meta. Bueno, él famosamente se retiró de Harvard sin graduarse en el segundo o tercer año, pero en el colegio donde estudió se le da aún mucho énfasis a los clásicos, y él aprendió latín, leyó la neida, y de hecho, según entiendo, la cita constantemente en su vida de negocios dentro de su empresa. Entonces, son algunos ejemplos, digamos, utilitaristas de la educación clásica y que sí sirve para el mundo moderno, porque en últimas se enseña a pensar, que es lo importante, y sobre todo el tema de las lenguas clásicas, el hecho de que uno tiene que aprender declinaciones y que no es fácil, digamos, el orden de las palabras no es lo primordial. Realmente enseña una lógica, se ha dicho que el latín o el griego es como las matemáticas de las humanidades, entonces me parece que en términos de poder organizar sus pensamientos o su modo de pensar, me parece que es algo bastante útil al fin y al cabo también. Y la segunda objeción, Daniel, es que muchos de estos libros serían formidables y puedes leerlos en latín, pero muchos están traducidos. En las obras que están traducidos le ponen a la gente mapas como para ubicarse ese mundo. Son libros bastante extensos, a veces truncados, porque no se consigue la edición completa. En fin, requieren un arduo trabajo de lectura, pero en un mundo asignado donde la lectura cada vez va perdiendo importancia, ¿cómo lo ves en el terreno de la historia en general, o en la historia antigua, y qué técnicas tú consideras que son importantes que la persona tenga como para leer esas lecturas con provecho? Incluso como antídoto, como decía Toqueville, frente al... Claro. Pues hay, digamos, en inglés hay una colección que se llama La Biblioteca Lowe, que publica la editorial de la Universidad de Harvard, que básicamente toda la literatura clásica, unos libros verdes que son griegos y los libros rojos que son en latín, y en cada página tienes a un lado el idioma antiguo, ya sea griego o latín, y en la otra página tienes la traducción. Creo que en español también hay algo similar, si no estoy mal, de la UNAM en México. Entonces, sí, es decir, es cuestión, si a uno le interesa, uno puede encontrar la manera, y si ya es muy difícil, pues, obviamente que hay algunos textos que a veces no están traducidos, pero digamos que los grandes clásicos uno puede encontrar la traducción, y hay traducciones muy buenas, y tampoco creo que sea necesario aprender, es decir, si uno ya está muy interesado, debería aprender el idioma, pero para tener un conocimiento general creo que se puede leer el idioma de UNAM. Ahora, no puedo dejar de aprovechar esta oportunidad en la Marroquín en particular, donde importa mucho el liberalismo, y donde básicamente la tradición liberal, también muchos liberales acuden a las fuentes clásicas. ¿Cómo ves esa relación entre el liberalismo que se reduce solo al aspecto solo económico y trunca todo el otro aspecto liberal mucho más amplio que es las fuentes clásicas? ¿Cómo la ves? Pues ahí hay varios temas, un tema es que, digamos, y el mejor texto es el de Constante Rebeck, del siglo XIX, de las libertades antiguas versus las libertades modernas, entonces, realmente no estamos hablando de lo mismo cuando un antiguo, lo que un antiguo entiende por libertad, normalmente se refiere a libertad a nivel de la polis, de la ciudad-estado, de no ser dominada por otro ente político, y también, digamos, la vida dentro de la polis desde nuestro punto de vista sería bastante autoritaria, porque se requiere, digamos, obediencia absoluta, servicio militar, obedecer, digamos, en el caso de un Atenas, por ejemplo, las votaciones, así uno no está de acuerdo, y también lo que dice Benjamín Constante es que el ciudadano promedio de un Atenas, una Esparta, tenía mucho más poder político, porque es participación política directa del ciudadano, mientras que en el mundo moderno, pues, tenemos la idea de la representación política desde el legal, y de que la libertad es más una protección de una libertad individual contra el Estado. Entonces, de cierta manera no aplica mucho, pero, digamos, en términos de economía, ha habido un debate muy fuerte entre, en el campo de la economía antigua, en los 60 y en los 70, la versión dominante era la de un académico que se llamaba Moses Finley, que era básicamente marxista, decía que la lógica del mercado no aplicaba al mundo antiguo, por cuestiones de la esclavitud, y también por cuestiones, digamos, simplemente de marcos mentales diferentes, pero una escuela más corriente con la que yo me identifico más, dice un autor, Peter Temin, hace unos años sacó un gran libro que analiza con mucho detalle la operación del mercado, de un libre mercado dentro del imperio romano, en los primeros dos siglos antes de Cristo, digamos la era sobre todo de la Pax Romana, y el argumento de él es que era un libre mercado bastante avanzado, obviamente no perfecto, y que produce un nivel de riqueza que no se ve hasta Europa en el siglo XVIII, hasta el surgimiento de la República Holandesa, y eso también se ve, digamos, en el campo de la medicina, lo avanzado que era, digamos, un hospital militar romano, realmente se pierde en Occidente durante muchos siglos, y entonces uno ve ahí las operaciones del mercado, y entonces yo creo que igual desde el liberalismo hay mucho que aprender del mundo antiguo, pero tal vez no necesariamente desde las premisas que usualmente se usan. Claro, son como fuentes inagotables de búsqueda y de reflexión, ¿no? Así es. No significa importar ese mundo al presente, pero sí que se pueden aprender muchas cosas. Claro, y digamos entre los aspectos del libre mercado en el mundo romano, había mercados de materias primas, de finca raíz, grandes exportaciones de ciertos productos, fuera trigo, fuera... Algo que me interesó mucho estudiando, sobre todo el ejército romano, era el hecho de que, claro, en la frontera del imperio en Alemania, en el norte de Europa, encontrabas productos de España, por ejemplo, del sur de Europa, porque los romanos realmente conectaron a Europa, y también es interesante, muchas de las principales ciudades de Europa, el mejor ejemplo más fácil, Colonia en Alemania, pues es una ciudad fundada por los romanos, por eso se llama Colonia, e inclusive para entender el desarrollo de la economía europea, hay que entender un poco de cómo se conecta originalmente bajo el imperio romano. Y hace un rato, una última pregunta que te quería hacer, es, ¿conectaste la historia antigua incluso con el interés por conceptos políticos o la filosofía política? Y esto creo que es interesante para cualquier programa académico. Me mencionas el ejemplo de Bolívar, entre otros ejemplos. La gente habla de democracia, de dictadura, de cesarismo, de muchos conceptos, de república incluso, que se pueden buscar en las fuentes antiguas, pero si no hay una atmósfera de diferencia para con ese saber, entonces esos conceptos son como maleables. Porque en América Latina es un problema el discurso político, incluso cuando se recurre a historia por eso. Sí, ahí siento que hay mucha confusión y puede causar problemas. El mejor ejemplo tal vez es cuando nosotros hablamos de democracia, estamos hablando de algo completamente diferente a lo que entendían los griegos y sobre todo los atenienses por democracia. Para ellos democracia era la participación política directa de toda la ciudadanía, que no era el 100% de la población, estamos hablando de máximo el 20% de la población en su dado momento. También de algo esencial que era la votación, desde un punto de vista ateniense era votar por alguien, es un acto oligárquico porque estás escogiendo a alguien y estás excluyendo a los demás. Para ellos lo verdaderamente democrático era un sistema de sorteo. En el sorteo puede salir cualquiera para ejercer cargos públicos. También está la rendición de cuentas de Ozuna después de ejercer ese cargo y también está el surgimiento de las cortes populares donde cualquier persona podía ser acosada y cualquier persona podía ser defendida y por eso también surge el movimiento de la sofística, porque la gente tiene que aprender retórica y tiene que aprender a defenderse y también a hablar en la asamblea. Y eso me lleva a otro punto conectado también, digamos, en la República Romana. En el largo plazo la historia de la República Romana es la lucha de los órdenes, plebeyos contra patricios y obviamente hay patricios que se unen con plebeyos para obtener más poder. Entonces a lo que voy es que lo que tanto se ha criticado en los últimos años de populismo y demagogia, la verdad es que si uno mira la historia antigua, o por lo menos mi conclusión es que uno no puede tener una democracia sin demagogia y uno no puede tener un sistema, digamos, republicano sin lo que se llama, entre comillas, populismo. Simplemente es una parte innata del sistema y lo que hay que preguntarse más bien es cómo mantener, digamos, límites al gobierno, pero no simplemente criticar el populismo como tal, porque muy fácilmente eso se puede encasillar como una posición oligárquica. Claro. Daniel, te agradecemos mucho. Creo que recientemente escribiste un libro que tengo en inglés. Ahorita no recuerdo el título. Sí, es un libro que edité y tengo un par de capítulos acerca de... ¿Ese es lo que trata sobre? Es sobre el concepto de la estrategia en el mundo antiguo, sobre todo en el mundo romano, pero no únicamente, porque lo que te mencionaba de la economía, el debate que hubo entre, digamos, maximalistas y minimalistas, unos que dicen que los antiguos eran incapaces de pensar en términos racionales y económicos, lo mismo aplica al campo de la estrategia. Entonces hay autores que dicen que los romanos no podían tener un concepto de estrategia porque tenían procesos mentales diferentes, no sabían geografía de manera exacta, no tenían mapas escalables como los que había vendida. Y nosotros argumentamos los autores, la mayoría en ese libro, desde el campo opuesto, que decimos, sí, había ciertas limitaciones, pero es claro que los romanos, por amateus y por... Pese a no haber tenido educación universitaria, un título como lo reconocemos, en últimas no eran tan tontos y sabían exactamente lo que estaban haciendo y pues eso se ve cuando uno mira, inclusive, hoy, el legado del Imperio Romano. Te agradecemos muchísimo, Daniel, esta conversación. Estoy seguro que lo van a disfrutar mucho nuestros televidentes. Nos invitamos a que sigan nuestras redes sociales y nuestra página web en la Escuela de Postgrado de la Universidad Francisco Marroquín. Hasta pronto.